Y el organismo Y este es un éxito De los amiguitos del sabor Allá en New Jersey Pa' que lo baile el disco Don Ramón y Don Portis Y todos los amiguitos Pa' que lo baile Don Daniel Hernández Pa' que lo baile Porque seguimos imponiendo el ritmo Fernando Moreno ¡Ahí! Pa' que lo baile Con Balán Guerrero Sabroso Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Tambolo! La danza de los sols La danza de los sols No danza de los sols Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Y allá en New Jersey Publicidades chistos ¡Sabor! ¡Sabor de la danza de los sols Como la goza Israel Morales ¡Sabor de la danza de los sols Este es el verdadero sabor de la gente ¡Báilale! ¡Giovanni, díganme! ¡Giovanni, díganme!